Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni, yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo El amor, el amor, el別o, ay, el culú, ay, el padre La, la, la. la, esa tu piel, ay, la apaga, ay, la apaga Vamos a dar, si no, no, para, si no, no, para, si no, 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 para, si no, no, para, si no, PLUTS E un genio ynadora, vehículo, pas banana, cadena, cadena, cadena M.E. 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 borralo borralo, Don tan Michaels, Does translations, limpie, sel innovate La tengo con las manos a los lados, como el labioncito, con los ojos, chiquitito y volando Para los sabrosos, los sabrosos, los sabrosos, los sabrosos, los sabrosos Ay la lleva, allá va PEPIDEN NOeeee MAC eats No se quita, no se quita, pa' el perreo, ella es una maldita Pa' la disco, desde esa maldita, que con te cuidao y me cita Ella quita, no se quita, pa' el perreo Sé que te pones bellaca con esa bolsita de rosas lavadas Y no me dice nada si me ve con balas Conmigo sabe, nunca hay falla Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo Que el amor, alguien más conmigo, ay, ay, apre, alos Soto, a ti, ay, apre, alos Tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo Mira con el malo que te da tu cintureo Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo No creas que va de robo si me roben un teteo Si, cintureo, que, si, cintureo, cintureo Cuando se haga de día, te voy a robar Y si, si tienes hierba, pues gimme Y a llegar la urula, mordini Yo un porro y él prende un fili Después me va a quitar el viking Y la reba está viéndolo botar Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo Que el amor, alguien más conmigo, ay, ay, apre, alos Estoy consciente De que soy una persona que no vale lo que me duele Estoy segura que no vale todo lo que me duele Y todo lo que me ha hecho pasar Suburri Heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita Te queda, yo la veía De los días, ahora es cuando se pueda Ay, de la hora Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!